¡Aplausos! Perdone la intrusión, pero tal vez podría ayudarnos. Cabalga hacia Colo y vuelve. Le oigo. Cuero de sangre que lleva. Señora. Señora, ¿me oye? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los granjinetes sin carreta! ¡Sigue la segunda línea, Teamón del Sol! ¡Sigue hasta el árbol de los muertos! ¿Por qué ha venido? Porque nadie más quiso acompañarle. ¡Nos un granjino! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Gracias.